El rey David El rey David El rey David El rey David Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar